La guapa ex participante de Enamorándonos, Banda, mostró su otra cara en redes sociales pues según denunciaron varios internautas, se dedica a jugarles chueco robándole su dinero. La guapa ex participante de Enamorándonos, Banda ha dejado a muchos vestidos y alborotados, pues según denunciaron varios internautas. Tras recibir el depósito, un adelanto de 500 pesos para apartar un lugar, los deja en visto, o de plano, ya no contesta los mensajes. Varios aseguran que ya es olían una jugarreta pues tras el depósito, no les brindó un comprobante ni nada, e incluso, si llega a responder, se limita a decir que no tiene estudio, según informó TV Notas. Asimismo, a otros que piden informes o cotizaciones les va igual, por lo que Banda ha recibido quejas en sus fotos de Instagram para evitar que alguien más caiga en su trampa. Sigo esperando mi cotización poco divertido, e para que publicas cu agendemos y se... Te manda cotización, si se quiere agendar y ni siquiera te tomas la molestia de contestar, a mí ni me contestaste los mensajes que te envíe y yo tenía mi cita. Mientras muchos quedan decepcionados y con una buena cantidad de dinero irada a la basura, otros aseguran que la muchacha no tiene talento y que los demás deberían dejar de perder su tiempo tratando de conseguir una... Cita de tatuaje con ella, son los tatuajes más culeros que he visto en mi vida, pinche raza jodida no tiene para ir a un lugar bueno y prefiere gastar su limosna con esta sin talento. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.